La recomendación de la semana Hola que tal, bienvenido a Con Hambre de Lectura. Esta semana traigo para ti un libro de los escritores Martin Woodhouse y Robert Ross, pero antes conozcamos un poco más sobre ellos. Martin Woodhouse, mejor conocido como el guionista de varios episodios de la popular serie de televisión Los Vengadores, además de escribir novelas, publicó poemas y como editor creó los primeros libros electrónicos. Estudió medicina e hizo investigación en psicología experimental, pero sus intereses profesionales derivaron hacia la inteligencia artificial. Por un lado, creó una computadora llamada Logical Truth Computer, encaminada a encontrar la verdad lógica a fin de discernir las diferencias entre la inteligencia humana y la de las máquinas. Y por otro, indagó las relaciones entre la cognición humana y la arquitectura computacional. Como novelista, se dedicó sobre todo al género híbrido del tecno-thriller, en el que confluyen la narrativa de ciencia ficción, la de suspenso o espionaje y la bélica, y escribió primero una serie de libros sobre el personaje ficticio Gilles Geoman. Cuando se fue a vivir a la isla de Montserrat en el Caribe, se encontró con Robert Ross, un expublicista que compartía con él una fascinación añeja por la figura de Leonardo da Vinci. Pronto se unieron como coautores para escribir la segunda serie de novelas pertenecientes en parte a este género y en parte al histórico, Los cañones de los Medici, La esmeralda de los Medici y Los halcones de los Medici. Woodhouse fue también autor de novelas de otro corte como Phil and Me, asimismo fue piloto, paracaidista y esquiador. Robert Ross, antes de dedicarse a escribir novelas, fue director creativo de la agencia de publicidad Leo Burnett. Cuando se retiró a la isla de Montserrat, se fue apasionando por la figura de Leonardo da Vinci y trató de aprender todo lo habido y por haber acerca del genial inventor y artista, y sobre su época. Allí entró en contacto con Martin Woodhouse, y como coautores escribieron las novelas antes enlistadas, en torno a la figura del autor de La última cena, obras donde la recreación histórica se alía al tecno-suspenso. En ellas, Da Vinci es presentado sobre el trasfondo de la Italia renacentista como una suerte de James Bond, ducho en el manejo de los aparatos que concibió, desde los cañones y las máquinas voladoras, hasta los submarinos y otras innovaciones, siempre para hacer frente a una serie de desafíos propios de una historia de espadachines, involucrándose en correrías de un romanticismo perene. Su última novela, Un acabado francés, le valió en 1978 el premio Edgar Allan Poe a la primera novela de misterio de un escritor debutante. Si ya llevas tiempo escuchándome, te darás cuenta que hace tiempo recomendé el libro titulado Los halcones de los Medici, y comentaba en esa ocasión que yo no sabía que era una trilogía, y por ello esta semana te voy a recomendar el libro que da inicio a esta trilogía que se llama Los cañones de los Medici. Este libro se centra exclusivamente en las causas y consecuencias de la toma de la fortaleza de Castelmonte por parte de Florencia. En la primera mitad se detallan las ambiciones de Florencia y el Vaticano, quienes son los verdaderos enemigos, aunque no estén formalmente en guerra. Se presentan personajes, establecen relaciones y romances, y se describen las investigaciones de un héroe atípico como Leonardo da Vinci. Aunque en algunos momentos parece que los autores se dispersan en pasajes llenos de adornos verbales, al final todas esas escenas llenan de contenido el contexto político y diplomático que da vida a la novela, culminando en una espectacular batalla sangrienta donde la astucia, no la fuerza bruta, es la principal protagonista. Los cañones de los Medici se beneficia del conocimiento generalizado del ambiente de la Italia renacentista, evitando la necesidad de descripciones extensas. Los personajes notables como Lorenzo el Magnífico, Leonardo da Vinci y los Borgia se presentan magnificando sus rasgos más fascinantes. Aunque el episodio específico del asedio de Castelmonte no es históricamente preciso, los eventos históricos que se relatan son auténticos, facilitando la inmersión del lector en un escenario bien conocido. En el marco de las ciudades-estado del Renacimiento italiano, donde Florencia y Roma son las potencias dominantes, se revelan tensiones y rivalidades latentes a medida que se anticipa una guerra inminente. La trama se desarrolla en torno a la decisión táctica de Lorenzo de Medicis de tomar la fortaleza de Castelmonte como preparación para la guerra, enfrentándose al desafío de sus cañones ineficaces y a la resistencia de las sólidas murallas. La entrada de Leonardo da Vinci en escena marca un punto crucial, ya que tras analizar su situación, reinventa la artillería para superar los obstáculos presentados por Castelmonte. El relato está repleto de personajes variados como clérigos obtusos, clérigos astutos, militares sorprendidos, cortesanos indiferentes, banqueros ambiciosos, damas anhelantes, políticos maquiavélicos y abundantes dosis de medias palabras y diplomáticos sobreentendidos. Un libro que te mantendrá entretenido a lo largo de sus 374 páginas que lo conforman, pero sin duda es un libro que saciará tu hambre de lectura. Los cañones de los Medici de Martin Goodhouse y Robert Ross del editorial Fondo de Cultura Económica.